Siento muy agradecida de habernos tomado en cuenta en esta presentación de historias comunales. Estoy en compañía acá de la niña Martínez, que es del nicho lingüístico Vaniva, y nos ayudó un poco en la narración de nuestra historia local. Me pareció esta actividad muy buena, ya que nos hace que nosotros expongamos la historia de nuestro sector, ya que mucho antes esto no se tomaba en cuenta. Hoy en día, bueno, gracias a esta actividad que han realizado, tenemos la oportunidad de que conozcan un poco de nuestros ancestros, nuestro sector, cuándo nació, cómo fue fundada, quién fue fundado. ¿Qué hay en nuestro sector? De verdad, mil gracias. En este encuentro de historias comunales, la misión cultura corazón adentro, la vicepresidencia social y la vicepresidencia cultural, turismo y comunicación, reforzando dentro de cada una de nuestras comunas, dentro de cada uno de nuestros territorios, esa resignificación de la conciencia. Encontrarnos en lo que somos desde cada una de las comunidades, porque eso es la revolución bolivariana, conseguirnos para darle sentido nuevo a nuestras misiones y grandes misiones. ¿Por qué? Porque este tiempo de la nueva Venezuela, de lo afirmativo venezolano, nos debe permitir conseguirnos con lo que somos. Y eso que somos es todo este constructo de cosas que las comunidades han ido construyendo a diario, desde su historia, para poder resistir estos tiempos tan difíciles.